Soy halconera, presiento que te acercas, Tú eres libre y yo soy presa, respiro cada vez que tú regresas. Desde corrientes caprichosas y concéntricas, donde eras maestra de acrobacias aéreas, y yo solo halconera, si mi espíritu se eleva, es gracias a tus alas que me llevan, y por eso estoy en deuda. Alcanzo con tus ojos donde llega el cielo a los confines de la tierra, levanta montañas y se hunden sus laderas, donde el pulso se acelera. Corazón de halconera. Mmm... 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 Cuando llegue el diluvio que nos trague una ballena, y que nos guarde hasta el fin de la tormenta, de los hombres y las fieras, al halcón y la halconera. Mmm... 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 Mmm...